En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sabemos que nuestra vida consagrada es la vida bautismal, vivida con una intensidad peculiar. Se habla de un seguimiento más cercano a la persona de Cristo. ¿En qué consiste esa cercanía? Consiste en aproximarnos al modo de vida, a la forma de vida que Él tuvo. Esto se realiza a través de una consagración peculiar y a través de la vivencia de los votos. Pero es fundamentalmente un misterio de amor el que nos lleva a esa cercanía, a ese aproximarnos a Cristo. Cristo se revela como nuestro patrón de vida, nuestro modelo, pero sobre todo se revela como nuestro destino, nuestro punto de llegada, el amigo deseado, el esposo muy amado. Bueno, toda vida cristiana es una vida en crecimiento, pero esto entonces debe valer, de modo particular, para la vida de los consagrados. Hemos comentado la vez pasada que el crecimiento, la Iglesia Católica lo ha entendido como un crecimiento en la virtud. Y hemos visto que ese tema no es nuevo, sino antiquísimo, y que la Iglesia estudia y vive el camino de la virtud en dos vertientes que no son opuestas, sino complementarias. Las virtudes, las virtudes llamadas cardinales o virtudes humanas, a las que hicimos referencia en nuestra charla anterior, prudencia, fortaleza, justicia, templanza. Pero están también otras tres virtudes, que son las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Las enuncia expresamente el apóstol San Pablo, en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Quedan tres, la fe, la esperanza y la caridad, pero la más importante, dice, es la caridad. Y entonces viene el comienzo de ese capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, que es el famoso himno a la caridad o el himno al amor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no lleva cuentas, todo lo soporta, todo lo espera. Es el gran elogio, es el gran elogio, el gran himno al don del amor. Antes de entrar en una reflexión sobre cada una de estas tres virtudes, hagámonos una pregunta introductoria. ¿Cuál es la diferencia entre las virtudes llamadas humanas y las virtudes teologales? ¿En dónde radica la diferencia? La diferencia principal está en que las virtudes humanas o las virtudes cardinales son virtudes que han tenido aprecio en todas las culturas en todos los tiempos. Nacen de nuestra misma condición humanas. No se tiene en aprecio a una persona que es necia, a una persona que es temeraria, una persona que es imprudente. Eso no produce aprecio en la sociedad humana. Si vemos a una persona que tenía unos negocios en los que le iba más o menos bien, y de repente en un arrebato dice, pues voy a vender todo y me meto en un solo negocio y pierde todo en ese negocio, decimos, qué tonto, qué imprudente, ¿cómo se le ocurre haber hecho eso? Eso no produce aprecio. Lo mismo pasa con la justicia. La persona que es injusta puede sentirse muy a gusto con su manera de actuar, pero en la sociedad humana, la persona injusta, la persona que pretende aplicar un criterio para los demás y otro para sí misma, termina produciendo descontento, ira y termina produciendo violencia. Lo decía muy bellamente el Papa Pablo VI cuando decía que la paz sólo puede brotar de la justicia. Entonces, necesariamente, la persona injusta se gana el desprecio, se gana la soledad, se gana la crueldad, se gana la ira de otros. Lo mismo pasa con la fortaleza. Si una persona no es capaz de soportar las adversidades, sabiendo que adversidades hay siempre en esta tierra y siempre en esta vida, eso no produce aprecio. Los cobardes, los traidores, los oportunistas, realmente no tienen aprecio en ninguna parte. Puede que se salgan con la suya, pero aprecio no tienen. Lo mismo sucede con la temperancia. Hay sociedades que son bastante permisivas o han sido bastante permisivas, pero la persona que vive únicamente para su glotonería, la persona que vive metida en el mundo de la droga o en el mundo del alcohol o en el mundo del sexo, esa persona puede salirse con la suya, tal vez logre lo suyo, pero aprecio no va a tener. Entonces, las virtudes humanas son virtudes que son tan concordes con nuestra naturaleza, que se encuentran prácticamente enunciadas o apreciadas en todas las culturas. Una persona que sea prudente, que sea justa, que sea fuerte y que tenga dominio de sí misma, esa persona es apreciada en todas partes, esas virtudes se aprecian en todas partes. Así que estas son las virtudes humanas. Vienen de nuestra naturaleza humana, lo que nosotros somos. Pero entonces, ¿qué es lo que aportan las virtudes teologales? ¿Cuál es la novedad que traen las virtudes teologales? Las virtudes teologales son aquellas que tienen que ver con la donación del Espíritu Santo, tienen que ver con la vida nueva. Si las virtudes humanas tienen que ver con nuestra naturaleza, podemos decir que las virtudes teologales tienen que ver con nuestra sobrenaturaleza. Es decir, aquella novedad, eso nuevo que trae el Espíritu a nuestra vida, eso es lo que aportan las virtudes teologales. Entonces, ¿dónde aparecen las virtudes teologales? Pues aparecen allí donde se da esa efusión del Espíritu y allí donde se ha predicado el mensaje cristiano. O sea que las virtudes teologales están vinculadas a la predicación del Nuevo Testamento, las virtudes teologales están vinculadas a la efusión del Espíritu. Tienen una puerta específica que es la fe. A través de la fe nos abrimos a la revelación, a la propuesta que Dios nos hace en la persona de su Hijo. Nadie duda de que la fe es la primera entre las virtudes teologales. La fe es la primera. Luego de la fe viene la esperanza y luego viene la caridad. Entonces, cerrando esta parte introductoria, ¿por qué las virtudes humanas se llaman humanas? ¿Por qué son propias de nuestra naturaleza humana? Y prueba de ello es que en todas partes, en todas las culturas, eso se aprecia. Tú puedes irte a los antiguos aztecas, tú puedes irte a los antiguos emperadores en la China, tú puedes irte a los antiguos reyes en la India, tú puedes irte a Macedonia o a Grecia. Y en todas partes, la persona que vive revolcándose en sus vicios es despreciada. Y en todas partes, el que es injusto es odiado. Y en todas partes, el que es imprudente es visto como un tonto y nadie quiere seguirlo. Son virtudes humanas, están en nuestra naturaleza. En cambio, las virtudes teologales son las que surgen al contacto con la revelación. Las que surgen al contacto con la presencia de Jesucristo en nuestra historia. Las que surgen al contacto con la acción del Espíritu. Todavía hay que decir algo más sobre la diferencia entre estas dos virtudes. Ustedes recordarán que dijimos, las virtudes humanas se caracterizan por un principio que Aristóteles lo anunció muy claramente en su ética anicómaco. Y es el equilibrio. Evitar el exceso. Lo propio de las virtudes humanas es el equilibrio y quien tiene que discernir ese equilibrio es precisamente la virtud de la prudencia. ¿Cuál es la medida exacta? No hacer nada de ejercicio físico es malo para nuestra salud. Hacer demasiado ejercicio físico es malo. Puede destruir una vida, puede matarse a una persona. Se dice que el recorrido que hizo un soldado llamado algo así como feidípides o una cosa parecida un soldado después de la batalla de maratón para avisar a los atenienses que el ejército había ganado, pues él hizo esa carrera pero por lo visto no tenía suficiente entrenamiento. Y el hombre, según la leyenda por lo menos alcanzó a decir, vencimos, vencimos y cayó muerto. El exceso de ejercicio mata. La falta de ejercicio mata también. Entonces, en las virtudes humanas la virtud está en el medio. En cambio, en las virtudes teologales la virtud está en el extremo. Esta es una diferencia clave porque a veces queremos aplicar lo que es propio de las virtudes teologales a las virtudes humanas o lo contrario. A veces queremos aplicar lo de las virtudes humanas a las teologales. Por ejemplo, hay personas que creen que hay que moderar el amor a Dios que hay que ser moderados en el amor a Dios es decir, no pasarse en la devoción no pasarse en el amor. Realmente no hay exceso nunca en el amor. El amor a Dios no tiene límite. Lo que puede tener límite es la expresión específica de la virtud de la religión. Acuérdate que Santo Tomás nos enseñó la virtud de la religión pertenece como virtud satélite a las virtudes de la justicia. Y en cuanto pertenece a la religión la vida de devoción si tiene un equilibrio. Entonces si una hermana dijera por ejemplo yo quiero vivir el carisma contemplativo a fondo por consiguiente pasaré entre 18 y 22 horas en la capilla porque el amor no tiene límites porque el amor hay que vivirlo en el exceso. Si una persona dijera eso se está pasando pero se está pasando no por el amor se está pasando por la devoción que es una hija de la virtud de la religión que es virtud satélite de la justicia. Estas cosas hay que tenerlas claras en la cabeza. Entonces ¿qué quiere decir? Que yo sí puedo crecer en el amor y debo crecer en el amor pero que las expresiones de amor muy a menudo están vinculadas a las virtudes humanas. Están vinculadas a las virtudes humanas. Por ejemplo es propio de la virtud humana la justicia dentro de la justicia la religión dentro de la religión la devoción entonces quiere decir que dentro de la devoción hay límites pero en el amor no. ¿Cómo es eso que dentro de la devoción hay límites y en el amor no? Lo que quiere decir es que en el acto de devoción y por fuera del acto de devoción el amor crece. Entonces si por ejemplo dejo el acto de devoción terminó el acto de oración terminó la oración de la mañana voy por ejemplo a mi desayuno o voy a clase o voy a estudiar el amor a Dios no disminuye mientras yo estoy desayunando. El amor a Dios no disminuye mientras yo estoy predicando. Entonces fíjate el amor no tiene límite pero la expresión específica de ese amor en cuanto seres humanos que somos si puede tener límites. Entonces la persona que dijera yo quiero conocer a Dios a través del estudio por consiguiente voy a estudiar 14 horas diarias la Suma Teológica de Santo Tomás pues resulta que el estudio pertenece a una virtud que Santo Tomás llama precisamente la estudiosidad. La estudiosidad es el buen hábito de buscar la verdad con método pero la estudiosidad a su vez pertenece a pertenece pertenece y llega a las virtudes humanas. Entonces hay que saber este doble nivel y hay que saber manejarlo. Podemos decir que las virtudes teologales están en el ámbito de lo trascendente mientras que las virtudes humanas están en el ámbito de lo categorial. Las virtudes humanas están en lo categorial quiere decir que esas virtudes humanas se refieren a los actos concretos a los actos específicos mientras que las virtudes teologales pertenecen a lo trascendente quiere decir que están en el ámbito de las intenciones en el ámbito de los propósitos en el ámbito de aquello que supera la condición presente la condición concreta de nuestra vida humana en esta tierra. Pero debe quedar claro que en todo lo que estoy haciendo mi fe está creciendo. Entonces mientras estoy sirviendo a mis hermanos con la predicación la fe está creciendo. Cuando estoy haciendo oración la fe está creciendo. Cuando me abandono al descanso de la noche mi fe está creciendo porque no se sabe si al otro día amaneceré. ¿Qué va a pasar conmigo? Pues yo me pongo en manos de Dios. Ese es el propósito de la oración de la noche ponernos en manos de Dios es un último acto de confianza. Mi fe está creciendo todo el día. Mi amor está creciendo todo el día. Mi confianza y esperanza están creciendo todo el día. Pero las expresiones específicas de ese amor de esa fe y de esa esperanza no tienen que ser excesivas sino que tienen su propia medida. Después de esa introducción es un buen momento para entrar a mirar las virtudes y he propuesto en el tablero un esquema que por supuesto tiene en rojo las tres virtudes la fe la esperanza y el amor. Pero luego hay otras palabras hay unas palabras que están en azul encerradas en paréntesis cuadrados y luego hay unas palabras que están en tinta negra que se refieren a algunos verbos. Este es el esquema que vamos a utilizar en esta ocasión para hablar sobre el crecimiento de las virtudes. Quiero que en primer lugar por favor fijemos nuestra atención en las palabras que aparecen los verbos que aparecen en tinta azul con los paréntesis cuadrados porque resulta que esos tres verbos son verbos profundamente humanos son verbos que tienen que ver con las respectivas virtudes pero no son equivalentes a las virtudes. Ahí hay que hacer un discernimiento vamos a ver que el Espíritu Santo al que hemos invocado nos ayude. Los tres verbos que aparecen son el verbo imaginar el verbo desear y el verbo sentir la fe se parece a la imaginación la esperanza se parece al deseo y la caridad o el amor se parece al sentimiento se parecen pero no son se parecen pero no son hay que tener clara esa distinción y eso es lo que vamos a hacer ahora cuando hablo de este tema me acuerdo inmediatamente de una semana santa que celebré en una zona de misión que tiene nuestra provincia dominicana de Colombia me tocó por allá una semana santa en una zona muy difícil con mucha escasez de sacerdotes y las circunstancias se dieron de tal manera que tuve que celebrar tres vigilias pascuales la zona era muy grande no había materialmente sacerdotes entonces había que ir a un sitio celebrar la vigilia pascual de un modo pues un poco simplificado porque ya sabes que la vigilia pascual es larga de ahí salir para otra parte a otra vigilia pascual y de ahí finalmente al pueblo principal que se llama petróleo que era donde estaba la capilla y que era lo que se parecía más como una parroquia quizás ahora ya sea parroquia en esa época no lo era y ahí toca celebrar la tercera vigilia pascual muy pesado por supuesto no es solamente que fuera largo sino que había que empezar temprano entonces la cosa era un poco chistosa porque la primera vigilia pascual hubo que celebrarla como a las cuatro de la tarde que ciertamente no tiene mucha cara de vigilia a las cuatro de la tarde entonces encendiendo el fuego para celebrar la vigilia pascual como suelen complicarse las cosas en esos ambientes de misión resulta que tampoco había propiamente capilla es que no había nada en ese primer sitio eso era casi al descampado quizás es de las ocasiones en que he tenido que celebrar con mayor precariedad eso era prácticamente ahí en un campo como en una finca y ahí se encendía el fuego que tampoco quería encender todo fallaba todo se complicaba todo era difícil precario el sirio pascual era un sirio chiquito un sirio subdesarrollado pero finalmente se logró encender el fuego y ahí encendió el sirio ese sirio como unos 30 centímetros la precariedad la dificultad de la gente que es pobre muy difícil esa celebración pero estoy muy feliz de haber estado ahí me acompañaba una religiosa entonces esta hermanita era catequista que trabajaba en esa zona una mujer de mucho mérito porque claro yo estaba ahí prácticamente de visita ella vive ahí a ella le toca eso todo el tiempo y para muchas cosas para mí era solo una tarde para ella era toda una vida admirable esta mujer pero hubo una sola cosa que ella dijo que tal vez si no me gustó y ya voy a decir por qué no me gustó como hacía mucho viento además de todo hacía mucho viento entonces se logró encender el mugre sirio pascual se logró encender tenía así un muñoncito que era el mechón y hacía viento y se apagaba entonces volvimos a encender el sirio más viento y se apagó otra vez tratábamos de proteger la llama en fin encendimos como cuatro veces el sirio espero que así se haya encendido también la fe y el comentario de la hermana fue cuando ya se vio que no había manera de tener el sirio encendido dijo ahí estaba ese mechón negro desafiándonos riéndose de nosotros entonces dice ella vamos a mirar con los ojos de la fe a este sirio para nosotros está encendido es decir ella reemplazaba la fe con un acto de imaginación con los ojos de la fe hay algo que no funciona en esa frase la fe no es pura imaginación la fe no es negar lo evidente la fe no es contradecir lo que está a la vista la fe no es inventar el sirio está apagado punto vamos a verlo encendido con los ojos de la fe no el sirio está apagado y sigue apagado y ahí está apagado y murió apagado ese sirio la fe no es un invento la fe no es una negación de la obediencia de la evidencia la fe no es una pura suposición la fe no es un acto de nuestra mente que niega una realidad esa no es la fe la fe no es eso entonces ¿qué es la fe? creo que estamos acostumbrados a pensar que la fe se refiere a lo que no se ve y por consiguiente como no se ve entonces no hay ninguna evidencia la verdad es que hay una definición de fe en la carta a los hebreos que va en esa dirección va en esa dirección porque la fe es certeza de lo que no se ve y eso es cierto hay una parte que es de verdad en eso por ejemplo nuestra fe asegura que hay algo irreversible profundo definitivo que acontece en una persona cuando esa persona es bautizada pero ¿qué es el bautismo visto por un ateo? es tomar un poco de agua y decir unas palabras derramar esa agua sobre la cabeza por ejemplo de un niño y decir unas palabras el cambio que nosotros creemos el cambio que nosotros afirmamos con la fe ese cambio no es visible nosotros decimos que con el bautismo esta persona es hijo de Dios eso no se ve el bebé que sale de la iglesia se ve bastante parecido al bebé que entró a la iglesia no se ve una diferencia en la eucaristía lo mismo se celebra la eucaristía esto es mi cuerpo esta es mi sangre pero sigue viéndose como pan sigue viéndose como vino de hecho cuando lo comemos su sabor salvo milagro su sabor es el de pan su sabor es el de vino eso es lo que se siente entonces la fe si tiene que ver con lo invisible pero aquí viene una distinción muy importante lo invisible no es igual a lo imaginario y sobre todo una cosa es que no se vea y otra cosa es negar lo que se ve aquella hermanita con su mejor intención tan bella esta catequista quería que nosotros negáramos lo que se ve el sirio si está encendido el mechón está negro frío pero el sirio está encendido no esa no es la fe la fe no es reemplazar con la imaginación la evidencia esa no es la fe aplícale esto por ejemplo a un tema que es bien difícil es el tema de reconocer a Cristo en el hermano nos dicen muchas veces hay que ver a Cristo en el hermano alguien podría decir pero es que este hermano no se parece mucho a Cristo lo que yo veo en este hermano es agresividad violencia desprecio ese no es Cristo entonces que quiere decir eso que no vamos a reconocer o que como se reconoce a Cristo en el hermano por eso digo que el manejo de estos verbos los que están entre paréntesis cuadrados es difícil porque uno puede creer que la fe consiste en reemplazar con una imaginación o sea yo estoy viendo a una persona que me maltrata una persona que me desprecia una persona que es indiferente conmigo y yo digo no pero ahí está Cristo eso es como reemplazar con una imaginación lo que yo mis ojos están viendo este es un problema muy serio un problema difícil un problema teológico complicado porque no podemos negar que Cristo dijo lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos a mi me lo hicisteis o sea que Cristo si me invita a reconocerlo a el en el pobre en el encarcelado en el necesitado pero por otra parte es un hecho que yo me encuentro con algunas personas y yo no les veo ningún parecido con Cristo entonces que es la fe es negar lo que estoy viendo para poner en su lugar lo que estoy imaginando esa no puede ser la fe gracias a Dios hay un autor en la sagrada escritura que yo creo que nos da un gran auxilio en este tema ese autor no es otro sino el evangelista San Juan una de las frases más importantes dentro de mi propio camino vocacional dentro de mi propio camino de fe es aquella que se encuentra en el relato del encuentro con el resucitado ustedes saben que va María Magdalena se devuelve habla a los apóstoles y salen Pedro y Juan el otro apóstol corría más que Pedro llegó primero al sepulcro pero no entró le dio el primer lugar a Pedro Pedro entró y luego si entró el otro discípulo el discípulo amado es decir el mismo Juan y entonces dice el texto griego y vio y creyó que cosa tan interesante vio y creyó sobre todo me parece interesante porque estamos acostumbrados a asociar la fe únicamente con no ver pero el que asocia la fe con no ver termina asociando la fe simplemente con imaginar y el que asocia la fe únicamente con imaginar termina asociando la fe con un acto puramente mental un esfuerzo de nuestra mente un haga de cuenta que el evangelista San Juan nos lleva por otro camino el evangelista San Juan nos dice y vio y creyó que cosa tan maravillosa pero como es posible que diga ver y creer ese es el verbo que aparece allá no en negro como es posible que se hable de ver y creer si yo veo por ejemplo este vaso aquí yo no tengo que creer que hay un vaso lo estoy viendo no es un problema para mi que quiere decir eso de ver y creer pero pero por otra parte si yo digo que la fe consiste en no ver entonces la fe consiste en imaginar y si la fe consiste en imaginar es básicamente un acto casi como de fantasía y de hecho muchos científicos se burlan de la fe en esos términos dicen que la persona que habla de religión y la persona que dice tener fe está desimaginando me encanta la palabra que usan en inglés delusional es decir está en la fantasía es fantasioso la mayor parte de los que se burlan de la fe y de la religión dicen que Dios o que nuestras afirmaciones de fe son puras afirmaciones en la fantasía en la imaginación ese es el problema en el que nos encontramos por un lado si yo digo que la fe no tiene nada que ver con ver entonces parece que la fe quedara únicamente en el terreno de la fantasía pero si yo digo que la fe tiene que ver con ver entonces como es posible que sea fe si ya lo estoy viendo es muy importante percibir este problema para ver la originalidad del planteamiento de San Juan porque San Juan une las dos cosas que hay Eden y vio que hay episteusen y creyó no contento con esa escena luego tenemos otra escena la del apóstol Tomás resulta que en la escena del apóstol Tomás Tomás dice si no meto mi mano en el agujero de los clavos si no meto mi mano en su costado no creo y luego se aparece Cristo y le muestra las llagas y le dice aquí están mis manos trae tu dedo aquí está mi costado trae tu mano y entonces Tomás se postra y dice Señor mío y Dios mío he aquí aquí la frase que replica Cristo porque me has visto Tomás has creído o sea que en el Señor en las palabras del Señor Jesús según San Juan el ver fue lo que produjo el creer Dios mío en qué aguas profundas nos estamos metiendo sigamos con el capítulo sexto de San Juan después de la multiplicación de los panes al día siguiente Cristo atraviesa el lago y al otro lado del lago llega la gente Cristo los recibe de una manera extraña casi diríamos dura por no decir agresiva ustedes me buscan dice Cristo no porque hayan visto los signos sino porque llenaron su barriga comieron hasta saciarse ay Dios qué quiere decir esa frase de Cristo literalmente lo que dice es eso no porque hayan visto los signos ah pero ahí hay una pista pista atención qué es lo que hay que ver signos entonces según San Juan la fe es el fruto de ver pero yo no veo la evidencia si viera la evidencia no sería fe pero si no veo es pura fantasía por favor tomar conciencia de este problema si no veo nada mi fe es pura fantasía pero si viera todo entonces no sería fe porque sería evidencia entonces entre la fantasía que es pura imaginación y la evidencia que excluye la fe porque yo como voy a decir tengo una fe profunda en que aquí hay un vaso de agua yo no puedo tener una fe profunda en que hay un vaso de agua yo tengo evidencia entre la fantasía del que nada ve y la evidencia del que nada tiene para creer porque lo tiene a la vista entre la fantasía y la evidencia está la fe esa frase por favor escribirla entre la fantasía y la evidencia está la fe esto como tantas otras cosas preciosas las debemos a san juan evangelista esa frase por favor tomarla en serio la fe está entre la fantasía y la evidencia no es fantasía no es evidencia quizás el verbo en la preposición entre no es la más adecuada porque entre la fantasía y la evidencia es como si fuera mitad fantasía y mitad evidencia entonces vamos a decir otra frase mejor la fe no es fantasía ni tampoco es evidencia entonces que nos enseña san juan yo quisiera con toda mi alma que ustedes se enamoraran de los escritos de san juan este es el gran contemplativo si uno quiere verdaderamente avanzar en la contemplación creo que uno de los caminos más seguros más bellos es pegarse de esta águila bendita pegarse de san juan evangelista la fe no es fantasía la fe tampoco es evidencia como no es fantasía no es imaginación como no es evidencia tampoco es simple ver entonces que es san juan encontró la solución en esta frase ver signos signos la palabra semeion semeion signo es una palabra importantísima importantísima en la teología de san juan ustedes notarán que san juan no habla de milagros san juan habla de semeía signos son los signos entonces la fe no es opuesta a la inteligencia esta es otra de las ventajas de la manera como habla san juan y tengo para mí que es uno de los elementos que tuvo en cuenta santo tomás de aquino la fe no es contraria a la inteligencia santo tomás dice adivinen en donde en la secunda secunde por eso hay que leer la secunda secunde menos telenovelas menos perder el tiempo menos dependencia de los libros y autores de moda más santo tomás de aquino ah es muy difícil yo no tengo estudios yo no he hecho filosofía la secunda secunde la puede entender cualquier alumno aprovechado de bachillerato admito que cuando cristo habla de la unión cuando tomás habla de la unión hipostática en cristo eso es más difícil y se necesita más elemento filosófico admito que cuando santo tomás entra en los problemas del entendimiento agente y el entendimiento pasivo o cuando entran las distinciones entre naturaleza esencia persona ahí se necesita más filosofía pero la parte más legible de la suma teológica es la secunda secunde usted la tiene gratis en español mire los dominicos de España han publicado gratis en internet en archivo pdf la secunda secunde usted puede leer puede bajar a su computador en español con excelentes comentarios la secunda secunde santo tomás en archivo pdf gratuito gracias a los dominicos españoles si quiere otra traducción hay un ingeniero es el de profesión pero aficionado a la teología y la filosofía un ingeniero argentino que ha publicado la suma teológica en un formato muy ágil para internet sobre todo para asunto de búsquedas en español también es muy fácil de encontrar si tú pones suma teológica entre comillas en cualquier buscador el más común es google por supuesto si tú pones suma teológica así en español y entre comillas la primera entrada que te va a salir es la de este señor argentino muy buen servicio ha prestado él con una edición accesible muy fácil de buscar muy fácil de navegar te puedes ir a la segunda secunde haz el ejercicio de leer uno o dos artículos al día durante un tiempo fórmate fórmate crece por favor seguimos con nuestro tema entonces la gran solución que encuentra el evangelista San Juan ¿cuál es? ver signos entonces la fe no es fantasía no es que yo vea el mechón negro y diga el mechón está encendido no está negro está apagado no invente no imagine la fe no es imaginación pero la fe tampoco es evidencia tampoco es evidencia entonces yo miro la fe y que pasa con eso que veo la fe es el camino que va de la señal que veo al significado que no veo esta es la manera como nos habla el apóstol San Juan tarea para el día de hoy querer más a San Juan quieranlo más ámenlo más pero con corazón de discípulos con corazón de amigos ámen a San Juan entonces la fe es un itinerario que va desde las señales que Dios me da hacia los significados que son invisibles hay un prefacio precioso precioso de Navidad para que conociendo a Dios visiblemente nos lleve al amor de lo invisible es esto que estamos diciendo dice el apóstol San Pablo carta a los colosenses capítulo primero Cristo es imagen visible de que de Dios invisible entonces la fe es camino cuando yo hago un acto de imaginación yo no estoy haciendo un camino con un acto de imaginación yo simplemente me quedo en algo que no existe pero que mi mente lo pone ¿cuál es el problema de la imaginación? el problema de la imaginación es que el protagonista es mi mente el protagonista es mi capacidad de su gestión bueno he ponderado bastante la solución que propone el evangelista San Juan para ver qué calidad de soluciones es apliquémoslo por ejemplo a los sacramentos o a lo que hemos dicho de reconocer a Cristo en mi hermano supongamos que yo tengo un hermano de comunidad que tiene prácticamente todos los defectos es una persona caprichosa egoísta necia vengativa superficial y entonces me dicen tienes que reconocer a Cristo en tu hermano llega el provincial en visita canónica yo estoy saturado del mal comportamiento de mi compañero le doy todas las quejas al provincial y el provincial me dice hay que reconocer a Cristo en el hermano en ese momento eso parece un chiste parece un chiste cruel pero ahora analicemos qué pasa de un modo superficial yo puedo decir ese hermano mío no se parece nada a Cristo por consiguiente yo no voy a reconocer a ningún Cristo en una persona que es caprichosa que es necia que es tonta que es vengativa ese es su modo de actuar otro modo de actuar es voy a hacer de cuenta que no es necio si es necio pero voy a hacer de cuenta que no es necio es vengativo es mal hablado es agresivo pero voy a hacer de cuenta que no es nada de esas cosas eso tampoco funciona entonces apliquemos la metodología de San Juan ¿se trata de reconocer a Cristo en el hermano? ajá San Juan dice que un signo me lleva a un significado yo hago una pregunta ¿qué signos de Cristo puede haber en ese ser humano absolutamente antipático necio rencoroso tonto superficial anti no sé qué más decir no sé si se nota lo envenenado que estoy resulta que el texto de Mateo veinticinco nos viene a ayudar Mateo veinticinco es aquello de que lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos a mí me lo hicisteis el texto de Mateo veinticinco y el ejemplo de los santos a ver consideremos a una persona que pasa grave necesidad vamos a pensar que estoy en una de esas misiones como las que les contaba estoy por allá con unos campesinos muy 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 pobres pero realmente muy pobres y uno de estos señores pasa gravísima necesidad pero es que además es una persona muy agresiva porque hay otra persona que pasa más necesidad que él que es la esposa porque la esposa no sólo aguanta hambre como él sino que tiene que aguantárselo a él y él es una persona agresiva es violento con la esposa la insulta la golpea la menosprecia la humilla frente a los hijos entonces consideremos el caso de ese campesino por un lado es una persona necesitada por otro lado es una persona odiosa es odioso lo que él le hace a la esposa es odioso como la maltrata es odioso como muchas veces se ha burlado de ella delante de los hijos eso es odioso odioso pero por otro lado es una persona necesitada es un hombre con pésima salud es un hombre amargado por las injusticias de su país es un hombre enfermo y es un hombre que pasa hambre casi todos los días o sea que es a la vez necesitado porque pasa hambre porque está anciano porque está enfermo porque todas esas cosas porque ha padecido injusticia pero además es odioso es necesitado y es odioso la mayor parte de los seres humanos somos eso somos necesitados somos indigentes de muchas cosas pero también somos antipáticos y también somos odiosos unos más odiosos que otros es posible que yo te pueda parecer más o menos simpático en algún momento es posible pero te aseguro que si tú me ves a mí con una cámara 24 horas al día durante meses o durante años habrá muchas escenas que tú dices qué tristeza y qué fastidio este hombre claro todos tenemos cosas que son odiosas cosas que son repulsivas cosas que dan ira y causan indignación entonces en cada uno de nosotros hay un sector que es el sector de soy necesitado y hay otro sector que es el sector de soy odioso lo que pasa es que hay gente que tiene el sector del odioso bastante grande pero en todo caso todos tenemos el lado necesitado y el lado odioso ¿a dónde voy con esto? mira los signos de Cristo en el pobre no están en la parte de odioso ¿puedo yo reconocer a Cristo en ese hombre en cuanto golpea a la esposa? ¿está Cristo presente en ese hombre cuando se burla de esa pobre mujer humillándola delante de las hijas y de los hijos ¿puedo ver a Cristo ahí? no en la parte odiosa ahí no está Cristo pero ¿dónde sí está Cristo? ¿dónde sí hay señales de Cristo en la parte de la necesidad? de hecho lo odioso que es este hombre y los pecados que comete porque es un horrible pecado lastimar a esa mujer los horribles pecados que comete hacen más grave su propia necesidad porque no es un bien para él no es un bien para su corazón no es un bien para su alma lo que él está haciendo con esa pobre mujer o sea que la parte odiosa de él la parte fastidiosa de él esa parte aumenta la necesidad de él si tú llegas a entender con el auxilio del espíritu y si yo llego a entender este misterio que te estoy anunciando también entiendes porque Cristo en la cruz dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen esos que lo estaban crucificando a él tenían una parte odiosa ser instrumentos de maldad ser esbirros repugnantes de un sistema que condena a un inocente eso no es digno de aplauso eso es digno de indignación si puedo utilizar esa cacofonía pero resulta que la parte odiosa de los verdugos de Cristo hace más grave la necesidad de ellos leyendo vidas de los mártires uno se da cuenta como muchas veces los mártires tienen conciencia del daño que se están causando los verdugos hace unas pocas semanas leí sobre el martirio de una religiosa española en tiempos de la guerra civil por allá en 1936 37 en España y esta hermana a la que humillaron maltrataron violaron que no le hicieron a esa pobre mujer cuando la iban a matar ella dijo yo sé cuánta necesidad de oración tienen ustedes y voy a pedirle a Dios por ustedes y su conversión o sea que ella estaba segura de que cuanto más odiosos eran esos tipos mayor era la necesidad que en el fondo tenía e iba a tener su corazón porque cometer semejante sacrilegio con una religiosa cometer semejante crueldad con una persona inocente es echarse encima una culpa brutal entonces ya vamos entendiendo creo yo por dónde va esto tengo un compañero de comunidad no sé si les he dicho cómo es es una persona necia es una persona antipática rencorosa voluntariosa orgullosa dice mentiras con una facilidad es cínico hasta el extremo ahora dígame cómo reconozco a Cristo en ese señor respuesta en tu hermana o hermano de comunidad hay una parte odiosa y hay una parte necesidad si tú te quedas viendo sólo la parte odiosa nunca podrás hacer una oración por tu hermana o por tu hermano si tú te quedas viendo sólo la parte odiosa nunca vas a reconocer a Cristo pero en esa persona lo mismo que en este servidor que te habla y lo mismo que en ti hay una parte de necesidad y hay una parte que hemos llamado la parte odiosa el día en el que uno descubre que esa persona superficial vanidosa rencorosa y todos los demás defectos el día que uno descubre que esa persona tiene una profunda necesidad una necesidad que quizás se está tratando de maquillar o está tratando de tapar con su comportamiento ridículo el día que uno descubre eso uno descubre el rostro necesitado del hermano y el día que uno descubre el rostro necesitado descubre a Cristo sufriente en el hermano tenía o no tenía razón mi provincial cuando me dijo hay que reconocer a Cristo en el hermano por supuesto que tenía razón hay que reconocer a Cristo en el hermano pero como por un acto de imaginación no yo tengo que hacer de cuenta que no es tan antipático que no es tan mentiroso no lo nuestro es la verdad y la verdad es que es una persona fastidiosa es una persona odiosa ¿qué es lo que hace la fe? la fe no maquilla la fe no es maquillaje la fe no consiste en cerrar los ojos la fe no consiste en apretar los ojos para no ver la evidencia la fe consiste en ver con tanta profundidad que incluso en la persona odiosa antipática yo descubro la necesidad y cuando descubro la necesidad descubro a Cristo entonces ¿cuál es el Cristo que yo reconozco en mi hermano antipático? no sé si les he dicho bien como es es una persona orgullosa hasta el extremo rencoroso es una persona vulgar para hablar es una persona injusta ¿cómo voy a ver a Cristo en mi hermano? descubre el área necesitada de esa persona entonces la fe no consiste en bajar la luz tú sabes que hay unos interruptores que son como un volumen de un radio ¿no? y uno puede bajar el volumen o sea baja la luz o sube la luz la fe no consiste en bajar y bajar la luz hasta que al fin este monstruo me parece bonito la fe no consiste en bajar la cantidad de luz hasta que el monstruo me parezca bonito la fe consiste en aumentar la luz aumentar la luz para qué aumentar la luz para que aparezca en qué sentido es necesitada esa persona y en el momento en el que aparece la necesidad de esa persona descubro a Cristo en esa persona ¿cuál Cristo? ¿al Cristo resucitado recién salido del gimnasio? no al Cristo crucificado por eso procuren ustedes que haya muy pocos Cristos salidos de gimnasio en sus colegios y en sus obras los Cristos salidos de gimnasio distraen de la verdadera fe lo que necesitamos son Cristos crucificados es sabido que en nuestra querida nación peruana hay un gran amor hacia el Señor de los milagros hay gran amor es una de las procesiones más grandes del mundo si no la más grande la del Cristo el Señor de los milagros ¿por qué la fe de nuestro pueblo sencillo se vuelca? porque ahí está el crucificado porque ahí está el que los entiende porque ahí está el que conecta con sus búsquedas sus preguntas y sus dolores ponles un Cristo salido del gimnasio acabo de resucitar no vas a lograr nada semejante nada semejante en Colombia tenemos algunas devociones también a nuestro Señor el Señor el Señor caído de Monserrate ¿y qué es el Señor caído de Monserrate? es una imagen de Cristo que cae por primera vez o por segunda la que sea camino de la cruz y la gente ve eso y entiende el pueblo sencillo conecta hay unos teólogos refinados que entonces vienen a hacer unas historietas raras pero el pueblo sencillo es directo entiende directamente conecta entonces la fe ¿en qué consiste? la fe no es imaginación la fe no es fantasía la fe no es hacer de cuenta que pero la fe tampoco es evidencia entonces ¿qué es la fe? es ver signos y ¿cuál es el signo que yo veo en el hermano? que no sé si les he explicado bien lo antipático que es ese tipo ya está bastante claro ¿no? bueno pues esa persona ¿cómo voy a ver a Cristo en ese hermano? si Cristo no es así vulgar mentiroso rencoroso orgulloso lascivo ¿cómo voy a ver a Cristo ahí? lo voy a ver en la necesidad ¿cuál es la necesidad? muchas veces necesidad maquillada muchas veces necesidad oculta oculta incluso a ojos de la misma persona Cristo lo están crucificando dolor supremo pero en ese momento Cristo se da cuenta de la necesidad del verdugo que lo está crucificando por eso ora Padre perdónalos porque ve la necesidad esa es la fe no es bajar el volumen de la luz es aumentar la luz hasta tener visión de rayos X hasta poder ver en profundidad lo que la otra persona ni siquiera ve lo que trata de esconder hasta ver en profundidad la necesidad de la otra persona eso es lo que yo amo ese es el Cristo al que sirvo en esa persona ustedes saben muy bien que hay un santo llamado Martín de Porres creo que es conocido en este país Dios mío como surge en ese momento el sentimiento bueno que bien está bien si yo reconozco que Perú tiene que sentirse feliz eso de tener ese poco es santo Santo Toribio de Mogrovejo Santa Rosa de Lima San Juan Macías San Martín de Porres eso sí pero esos son de otra época ahora no sé no sé no sé a veces me entra como duda no sé lo que sí puedo decir es que las veo necesitadas todos somos necesitados yo el primero entonces en qué consiste la fe no es bajar el volumen de la luz es aumentar la luz hasta ver la necesidad de la persona y ahí reconozco a Cristo y ahí mi vida cambia en nuestra siguiente sesión con el favor de Dios vamos a hablar por eso necesitamos que este tablero quede quieto o sea que no lo muevan ni lo borren porque necesitamos hablar de la esperanza la caridad y como esos otros verbos que están en negro son la introducción de la primera carta de Juan te acuerdas lo que hemos visto lo que hemos oído lo que hemos tocado Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Amén.